Hola, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien. Después de ya haberos subido los vídeos que tenía pendientes, ya grabados desde hace tiempo y todo, pues hoy he decidido grabar un haul, sé que no es momento de compra, sé todo lo que me vayáis a decir, pero bueno, lo tenía pendiente y sobre todo por enseñaros las cositas que me cogí, para que no se me haga muy tarde, pues os enseño, ¿vale? Así que si queréis saber cuáles son las cositas y qué productos me he cogido en esta ocasión, desde ya os digo que van a ser cositas de maquillalia, de mercadona, alguna cosita que otra de herbolario o herboristería y de supermercados días, sobre todo de cosmética, ¿vale? Así que si queréis quedaros y ver qué es lo que me he comprado, pues seguid viendo este vídeo. Voy a empezar con lo que menos tengo, que son los productos de Mercadona. Fui a Mercadona a comprar algunas cositas que necesitaba de alimentación y ya de paso recordé que necesitaba comprar un contorno de ojo, porque no tenía y lo necesitaba ya. Y no sé si os acordaréis que estuve utilizando hace un tiempo el de Sibela y me fue muy bien, sobre todo para el día. Y era para esa situación que yo quería este producto, entonces recurrí nuevamente a él. Me cogí el de Sibela porque, bueno, es un contorno hidratante que supuestamente atenúa a ojeras, arrugas y además es iluminador. Entonces, bueno, pues a mí yo eso de que ilumine, la arruga y todo eso, pues no lo noto mucho, pero me hidrata suficiente a lo largo del día. Entonces, por eso que recurrí a él, porque ya sabéis, pues nada, yo para el día pues necesito un poquito de hidratación, para luego cuando me maquillo pues que se vea, que no se vea esta zona muy... con muchas arrugas, ¿no? Con muchas líneas. Entonces, este de aquí es, pues el de tarrito de toda la vida. Antes lo tenía como el tapón en negro, ahora lo tiene en blanco. Y bueno, lo tengo ya utilizado, trae su protector, ¿vale? Y como veis, ya lo tengo bastante utilizado. Es un contorno pues que me gusta bastante, ¿veis? Ahí tiene un huequito. Y os lo recomiendo mucho si sois de tener ojera no del todo seca, pero sí algo. Y pues que no necesitéis gran cosa. Por otro lado, fui al herbolario a coger miel que necesitaba y quería probar una de cultura, sí, de ecológica y todo esto. Y probar pues una nueva que no fuera la típica de supermercado, que para mí la verdad es que son bastante parecidas. Pero bueno, no vengo a hablaros de la miel, sino de estos dos productos. Ya que estuve allí, pues me cogí un jabón en barra de la Corvette, ¿vale? Es la Corvette Marseille, supongo. Y se supone que es de melocotón. No lo he abierto todavía, pero estoy deseándolo porque huele... Vamos, no hacéis una idea. Huele súper bien. Desde aquí lo vuelo sin ni siquiera abrir el envase. Y ya os digo, este supuestamente es para todo tipo de pieles, pero lo podemos utilizar tanto para el rostro como para el cuerpo, ¿vale? Tenía muchas ganas de cogérmelo, sale por unos 3.95 y va pues supuestamente bien. Ya cuando lo pruebe os diré, ¿vale? No lo he probado todavía porque quería enseñaroslo tal cual. Y por último, pues me quise coger esto que supuestamente es Amla, ¿vale? Es polvo de Amla. Me salió 3.65 como podéis ver en el envase, ahí arriba. Y es de la marca Radishian, es un tratamiento capilar ayurvédico que lo tenemos que aplicar después de lavarnos el pelo. En formato mascarilla, ¿vale? Pues como se puede utilizar la jenga. Lo he utilizado ya en un par de ocasiones y no sé si podéis ver... Bueno, ya me tengo que lavar la cabeza, ¿vale? Hoy supongo que me la lavaré. Pero llevo desde el... Estamos a miércoles... No, estamos a jueves... Y me la lavé el... Domingo, ¿vale? Llevo 4 días sin lavarme la cabeza. Y como podéis ver... Vamos, ya veis que... Bueno, mi cabello es seco, extra seco y muy rizado. Y ahora mismo lo tengo peinado de esta mañana, ¿vale? Con un poquito de espuma, pues súper bien, la verdad. Me lo veo bastante más definido, me lo noto hidratado, ¿vale? Sí que es cierto que este producto lo tenemos que utilizar en polvo. ¿Vale? No sé si habéis probado la jenga o la habéis utilizado, pero es igualito. ¿Vale? Viene en esta bolsita y es... Pues tal cual. Es una hierba hecha a polvo que la tenemos que poner en agua caliente. Es decir, pues calentamos el agua, bien en un cacito o bien en el microondas. Bastante calentita. Ponemos el polvo, lo diluimos. Hasta conseguir una pasta o una mezcla más o menos homogénea, que nosotros veamos que resulta un poco untuosa para ponérnoslo con las manos. Vienen unos guantes y un gorrito de plástico, ¿vale? En esta cajita viene todo, nada más para utilizar. Y lo dejamos media hora o una hora a actuar después de habernos lavado la cabeza. Esto lo digo porque yo directamente le pregunté a la marca, a Radishian, le escribí por Instagram un mensaje directo y le comenté que cómo puedo ponerme este producto. O bien antes de lavarme el pelo, como suelo utilizar por ejemplo los aceites, o directamente después. Me dijeron que no, que era con el pelo totalmente limpio y que podíamos utilizar aceites para hacerlo más hidratante. Porque esto tiende a resecar un poco, aunque nos dice que es un tratamiento que nos va a hidratar. Dice que es un tratamiento capilar donde los frutos triturados de esta planta, ligeramente astringentes, como os decía, tienden a resecar. Y rico en vitamina C, solo mezclados con genna. Lo podemos mezclar como nosotros queremos, con genna o con otros colores para conseguir el efecto deseado. Son el producto más sano para limpiar el cabello, consiguiendo al mismo tiempo un volumen, un brillo y una suavidad sin igual, de forma totalmente natural. Preparar en un bol con agua caliente y hacer una pasta como la genna. Aplicar de las raíces a las puntas y dejar actuar de 30 minutos a 1 hora. Lo tenemos que enjuagar simplemente con agua tibia. Es decir, que no es necesario aplicar nuevamente champú. Dice que contiene un par de guantes y un gorro de plástico. Así que ya os digo. Y efectivamente yo sí que he notado esos resultados. Veo que tengo más volumen, veo que tengo más cuerpo en el pelo, más hidratación y más definición en mis rizos. Así que lo recomiendo totalmente. Pasamos a los productos de supermercados día. Iba pensando porque ya en otro vídeo, más concretamente y más profundamente, os hablaré sobre el agua de Oriflame. El agua micelar. ¿Vale? Al final la he tenido que descartar de mi rutina diaria. Y entonces, como no tenía ninguna para utilizar, necesitaba una urgentemente. Y tuve que ir nuevamente, bueno, estos días atrás, a día que fui, me pillaba más cerca y fui a ese mismo. Y ya me pasé por cosmética, por la zona de cosmética. Y me cogí este agua micelar de aquí. Que es el agua de la gama Garnier Bio. Es flor de haciano, ¿vale? Es flor de haciano y es calmante. ¿Vale? La he utilizado, como podéis ver, en dos o tres ocasiones. Ahí lo podéis ver. Que está un poquito utilizada. Y me está yendo genial. Vamos, se me ha terminado quitando toda la pedrera que tenía por esta zona. ¿Vale? Por la frente. Tan solo tengo un granito que me salió aquí, por tema del periodo. Pero lo que es el resto del rostro lo tengo perfecto. Y ya os digo, quitando el agua micelar de Oriflame y otro producto a más que no podía utilizar. Que lo utilicé un día antes y me salió un montón de granitos. Lo quité, voy a quitarlo y empezar con este agua micelar. Y ya os digo, súper bien. Mano de santo. Esta contiene agua de flor de haciano ecológica y agua de cebada ecológica. Es para todo tipo de pieles, incluso las sensibles. Y ya os digo, a mí las aguas micelares calmantes me funcionan súper bien. Esta sale por 5 euros y algo en supermercados días. Que es donde únicamente yo la he visto. Y en droguería, perfumería. ¿Vale? También necesitaba una cremita de mano. Porque las que tengo están para terminarse. Y me cogí esta que me llamó mucho la atención. Que es de la marca DAF. Es de coco. A mí el coco la verdad es que me gusta bastante. Y es la supuestamente para piel seca y es restauradora. Con aceite de coco y leche de almendra. Tiene que oler súper bien. La verdad es que no la olí. Porque bueno, me llamó tanto la atención. Valía 1,30€ o cosas así. Y dije, para la saca. Así que por aquí, eso también. Y para finalizar de supermercados días, vi una promoción que venía. Uno de los champús que yo quería probar. Porque no lo he probado todavía. Que es el de Stop Tijeras. ¿Vale? El de la gama Elvive para darle la duración. O sea, darle longitud al pelo. Este de aquí, el Dream Long, que no me salía el nombre. Y venían por 3,90€, creo por ahí. Estos dos, los dos, ¿vale? Venían los dos. Y bueno, el formato pequeño de 250ml. Pero bueno, como vienen dos, pues creo que está bastante bien. Por 4,00€. Y dije, pues bueno, pues me lo llevo y así lo pruebo. Bueno, y ya para finalizar, pues lo voy a hacer con el pedido de Maquillalia. Que bueno, ya os enseñé dos de los productos que me cogí en el paquete de antes. ¿Vale? O sea, en el de Vita33. Ya aproveché y os enseñé todo aunado. Pero bueno, ya os digo que lo podéis conseguir tanto en Maquillalia, os lo dije en el vídeo, como en Vita33. Que era de NowBuy. Y en esta ocasión, pues os voy a enseñar que me cogí un pack de brochas de mi marca favorita, hasta el momento, de brochas que es Real Techniques. Y era este de aquí. Valía 20€, 19,90€ o cosas así. Y traía las brochas que yo quería probar, que una de ellas era esta de aquí, ¿vale? La de colorete o polvo, para lo que queramos utilizarla. Y también venía la esponjita, que tenía muchas ganas de probarla. Y me ha dejado un poco defraudada y decepcionada. Ahora os contaré por qué. También viene otra nueva Real Techniques, o sea, una nueva Setting Brass, perdón, de Real Techniques. Una para la base de maquillaje y una para ojos. Las voy a sacar y os voy a enseñar. Como os decía, bueno, la esponja me ha dejado un poco decepcionada, porque la he dado tres usos, ¿vale? Y la tengo ya rajada. Ya os digo, tengo otras, que por eso las estoy utilizando, las estoy compaginando con otras esponjas que tengo. Pero, ya os digo, está con tres usos, os lo juro, tres usos, mirad, totalmente rajada. Vamos, es que me ha durado prácticamente nada. Yo la utilizo, pues, poniéndome la base de maquillaje con lo que es la base de la esponja, que es así biselada, como podéis ver, y cortada. Me la pongo así y cuando la lavo, que por cierto, se lava súper bien, porque no quedan restos de maquillaje ni nada por el estilo, es súper blandita. La verdad es que me ha gustado mucho, pero me ha decepcionado por eso, porque se me ha rajado muy rápido. Y la lavo y no le hinco la uña ni nada, es más, tengo especial cuidado para no hacerlo. Entonces, me parece, en fin, ¿qué os voy a decir? Las brochas y pinceles ya los he estrenado, lo que pasa es que los lavé y los metí aquí para enseñaroslo tal cual. Me encantan, son súper suavitos, muy... Esta para polvo o para colorete me encanta, tenía un montón de ganas de utilizarla, de tenerla. Es la 400 y es la Blast Brass, ¿vale? La podemos utilizar, yo también la utilizo a veces para polvo. Pero para colorete es espectacular. Esta es la... 300 y es la Deluxe Cris Brass. Se supone que es para el... El almendra, ¿vale? Lo que es para difuminar el... La almendra del ojo. Aunque yo la veo un poquito densa para ese cometido. Pero bueno. Esta no tengo más que deciros porque seguramente habrá salido en el vídeo de favoritos de invierno. Esto es la Setting Brass, la 402 me flipa. Tanto para el polvo localizado, para sellar el corrector, como para el iluminador. También la podemos utilizar para colorete. En fin, es un poco multiuso. Y esta es la 200 y es la Spectre Face Brass. O sea, la podemos utilizar para el rostro, para lo que queramos. O bien para difuminar el contorno en crema. O bien para colorete en crema. O bien para difuminar un poquito el corrector. O bien para la base de maquillaje. Que es para la que yo la he probado hasta el momento. Y me va estupendamente. No te deja nada de... De... El rastro de la fibra. No te deja... Vamos. Difumina súper bien. En fin. Me gustan mucho las brochitas de Real Techniques. Si queréis os hago un vídeo especial para mis brochas favoritas. Por ejemplo. Por llamarlo de alguna manera. Y os enseño pues cuáles son. Y ya para finalizar. Bueno, os enseño que me vino de regalo por un pedido superior a 30 euros. Creo que fue esta crema de manos. Es decir, que me la regalaron ellos. Es de la marca Yope. O Yopi. No sé exactamente cómo se pronuncia. Es de salvia. Y es un 98% de ingredientes naturales. Esta marca es buenísima. Ya os lo dije anteriormente en otro... En otro vídeo. Ya os digo. Es una marca que aparentemente pinta súper bien. Este es el envase de la cremita. Es tipo pomada. ¿Vale? Es un tubito de estos así que es metálico. Y que conforme le vas apretando. Pues se va aplastando el tubo hasta terminar todo el producto. Y está muy bien, la verdad. Bueno, la tenía ahí al revés. Pero que es esta. Y bueno, pues tiene ingredientes... Ya os digo. De origen natural. Y contiene... A ver, os lo digo. Si encuentro la parte en español. Pues no. No lo... Pero bueno. En fin. Que bastante bien. ¿Vale? Y para finalizar. Bueno, pues os enseño como siempre el pedido de maquillaje con sus chuches. Y una muestrecita. Que es esta de aquí. Que es un... Un esfoliante capilar. ¿Vale? Un esfoliante que se tiene que utilizar justo antes de lavarse la cabeza. Lo utilizamos como primer paso. Humedecemos. Lo repartimos y masajeamos. Aclaramos. Y luego nos ponemos nuestro champú. Como siempre. ¿Vale? Y bueno, pues esto sería todo. Los productos que no he probado. Ya los probaré. Ya os contaré. Espero que os haya resultado interesante este haul. Al menos para ver cositas que nunca había probado. Y nada. Un besazo enorme. Espero que estéis genial nuevamente. Y nos vemos próximamente en otro vídeo. Que espero que ya podáis grabaros algunas reseñas de algunas bases. O BB Creams. O algunas cositas que tengo pendientes también. Besitos. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!